¡Hola muchachones! Yo soy Zendrak y hoy vamos a hacer un pequeño video tutorial para mostrarles cómo configurar la radio del TeamSpeak y poder jugar al Pop Live GTA sin que nos moleste la radio, ni a nosotros ni a nuestros compañeros, ¿vale? Esto es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es ir a Herramientas, luego vamos a ir a Opciones y nos vamos a ir a Tecla de Acceso Rápido. Aquí vamos a apretar la tecla Agregar y nos vamos a quedar primero con este botón pulsado, ¿vale? Y nos vamos a ir a Seleccionar Tecla. La tecla por defecto en GTA para hablar es la tecla N, así que apretamos la tecla N o la que ustedes tengan para hablar en el juego, ¿vale? Luego nos vamos a ir a Micrófono, Alternar, lo seleccionamos y le damos a Aceptar. Vamos otra vez a repetir el procedimiento, pero esta vez vamos a apretar acá al soltar la tecla, el botón del medio, volvemos a apretar lo mismo, apretamos la tecla N, nos vamos a Micrófono, Alternar. Vamos a repetir, ahora lo vamos a hacer con los Speakers, así que nos vamos a repetir el proceso, lo mismo, apretamos la tecla N con la diferencia, bueno, nos salta este mensaje, es perfectamente normal, le damos a Aceptar, con la diferencia que vamos a ir a Altavoces. Alternamos, Aceptamos. Y una última vez, pero ahora apretando la tecla de aquí del medio, es importante que sea una con esta y una con esta, ¿vale? Muy importante. Le volvemos a dar la tecla N, volvemos a darle Aceptar, nos vamos a Altavoces, Alternar y Aceptar. Tiene que quedar así, N abajo, N arriba, N abajo, N arriba, 2 para Micrófono, 2 para Altavoces. Lo vamos a Aceptar y probamos. Ahora cuando apretemos la tecla N, se nos va a mutear totalmente la radio, vamos a poder jugar perfectamente, rolear con nuestros compañeros en el Pop Live, y luego podemos regresar nuevamente al soltar automáticamente, tendremos nuevo la radio. Bien, ahora el problema es que una vez que hemos configurado esto, al apretar la N, va a sonar una voz automática que te va a decir Sound Muted o Microphone Muted, y eso va a hacer que sea bastante molesto, a la hora que cada vez que apretes el botón, vas a ver esa notificación ahí que te fastidia. Para quitar esa notificación es simple, nos vamos a Herramientas, nos vamos a Opciones, nos vamos a ir aquí donde dice Notificaciones al final de todo, y nos vamos a ir a Reproducción de sonido y a Captura de sonido. Estas dos pestañas que están aquí, tenemos que desactivarlas. Les comento de una vez, no se quita automáticamente, tarda tiempo, ¿vale? Así que quiten estas cuatro pestañas, acepten, y cierren el TenSpeak y vuelven a abrir. Puede que todavía esté sonando, aunque esto esté desactivado, suele tardar un tiempo, pero confíen en mí, con el tiempo se les quitará la notificación y podrán jugar sin ningún problema. Y eso ha sido todo, compadres, así que ya lo saben, configuren bien su radio de TenSpeak y a disfrutar el rol. Hasta la próxima, adiós.